Me les pele cuando quise, me les pele en todos lados Me dejaron cicatrices a como solte plomazos Me les fui sin despedida como le batallaron Me gasté mis nueve vidas, por él me le están llorando Me lesioné varias veces y rengueaba al caminar Tuve varios accidentes pero ni uno fue mortal Por nada salvé la vida como lo voy a olvidar Si volaron mi barbilla con una bala de fal El doctor hizo la lucha pero ya no tenía caso Una bala en mi columna destrozó todo a su paso Me les pelo mil muchachos, me les voy sin despedida Se soltaron los caballos, me tocan las golondrinas Don Manuel me está ocupando, me les pelo a la otra vida La orden cayó como rayo de la montaña nevada Un ranchero está enojado y los torres cargan rabia El nueve está malherido, informal no hay esperanza Su vida pende de un hilo y ha perdido la batalla Donde estuviera el contrario si la super no me falla Estuviera en mis zapatos y las velas en su caja Me agarraron descuidado, tal vez me ganó el jalón Que de gusto me vengaron, así es la ley del talión El doctor hizo la lucha pero ya no tenía caso Una bala en mi columna destrozó todo a su paso Me les pelo mil muchachos, me les voy sin despedida Se soltaron los caballos, me tocan las golondrinas Don Manuel me está ocupando, me les pelo a la otra vida Pero ya no tenía caso Una bala en mi columna destrozó todo a su paso Me les pelo mil muchachos, me les voy sin despedida Se soltaron los caballos, me tocan las golondrinas Don Manuel me está ocupando Me les pelo a la otra vida Mano hay esperanza, su vida pende de un hilo Y ha perdido la batalla Donde estuviera el contrario si la super no me falla Estuviera en mis zapatos y las velas en su caja Me agarraron descuidado, tal vez me ganó el jalón Que de gusto me vengaron Así es la ley del talión La orden cayó como rayo de la montaña nevada Un ranchero está enojado y los torres cargan rabia Y el nueve está mal herido Me les pelé cuando quise, me les pelé en todos lados Me dejaron cicatrices a como solte plomazos Me les fui sin despedida como le batallaron Me gasté mis nueve vidas Por él me le están llorando Me lesioné varias veces y rengueaba al caminar Tuve varios accidentes pero ni uno fue mortal Por nada salvé la vida como lo voy a olvidar Si volaron mi barbilla con una bala de fal El doctor hizo la luz